Bien, Dios les bendiga a todos, bienvenido a este curso, Mejora de las Imágenes Digitales usando como programa Adobe Photoshop Lightroom. El día de hoy estaremos hablando de la cámara reflex digital y las partes internas que componen dicha cámara. Estaremos hablando del espejo reflex y del sensor. Así que, comencemos. Una cámara reflex digital es aquella que se compone de manera interna por los elementos mencionados anteriormente, es decir, por el espejo reflex y el sensor. El espejo o visual reflex es el que se encarga de lo que está viendo el lente, nosotros poder, digamos, visualizarlo a través del visual propio de la cámara. Es decir, que lo que pasa por el lente choca aquí en lo que es el espejo o visual reflex y va a dos lugares. Número uno va al sensor que es el sistema electrónico que se encarga de guardar esa imagen digitalizada y pasarla a la memoria digital, obvio. Pero además, también sube al visual de la cámara, para que nosotros podamos ver lo que está viendo el lente. Poniendo una imagen más simplificada de Julia Archer, podemos ver lo siguiente. Supongamos que esto sea una imagen que nosotros estamos captando. Bueno, lo que capta esta imagen es el lente. Esa imagen pasa por dos sitios o lugares, pasa al ascensor donde se va a guardar en la memoria, pero sube aquí arriba y gracias a este sistema llamado pentaprisma, esta imagen choca aquí, choca aquí y va a lo que es el visor de la cámara. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo puedo tener, digamos, una pre-evolución exacta de lo que está viendo el lente de la cámara. Y esto me permite, digamos, que tener mejores encuadres porque estoy viendo exactamente lo mismo que está viendo el lente de la cámara, gracias a lo que es el espejo o visor reflex. Ya en el siguiente video estaremos hablando de lo que son las partes externas de una cámara digital reflex. Me refiero a lo que es el cuerpo y lente de la cámara.